Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra actividad del día de hoy. Comenzamos. Artes, tercero de primaria. Tema, ¿con qué pinto lo que pinto? Lección número 10, libro C, página de la 40 a la 42. Actividad 27 de abril del 2020. Profesor Alberto Morales. ¿Qué es el libro? En esta lección, descubrirás diversas técnicas para aplicarlas en tus pinturas y dibujos. ¿Qué conozco? ¿Con qué materiales dibujas o pintas? ¿Conoces otro que no hayas utilizado? ¿Cuál? ¿Te imaginas cómo eran en la antigüedad los materiales que usaban los artistas para dibujar o pintar? No existía tanta variedad de soportes y materiales como ahora. Sin embargo, ya se conocían y usaban algunos colorantes o pigmentos de origen animal, vegetal y mineral que hasta la fecha seguimos utilizando. Los crayones, los lápices, los quises de colores, las acuarelas, las pinturas acrílicas, el óleo y otros materiales se elaboran con pigmentos casi siempre en forma de polvo fino. Se mezclan con clara de huevo, agua, cera o aceite, entre otras sustancias para darles consistencias diferentes. Para pintar, se usan instrumentos como pinceles, esponjas, espátulas, los dedos o la mano. En las artes plásticas se le llama técnica a la manera que se usan los distintos materiales Los artistas utilizan diferentes tipos de materiales para obtener resultados distintos en cada una de sus obras. Esto se debe a las características que presentan dichos materiales. Por ejemplo, pueden tener texturas o no, servillantes opacos, densos o ligeros. Actividad. Realizar una imagen en técnica mixta en tu blog. Ahora pintarán con los diversos materiales que disponen. Pueden tomar objetos si así lo desean, que tengan volumen y traten de copiarlos con diferentes técnicas. Intenten generar volumen en sus trabajos jugando con colores claros y oscuros para representar las sombras y las luces. Aquí les muestro unos ejemplos de técnicas mixtas. En la primera, bueno, es lápiz con pintura acrílica. En la segunda, en la imagen de la catrina, es tinta con acuarela. En la de abajo, es una imagen de tinta china con acrílico. Y en la cuarta, es tinta con acuarela. Estos son algunos ejemplos de lo que ustedes tendrán que realizar en la actividad del día de hoy. Para saber más, les comparto el link de la SEP para conocer un poquito más de este tema y de esta actividad. Como reflexión, hace aproximadamente 50 años, algunos artistas de California, Estados Unidos, comenzaron a trabajar con basura para hacerse sus obras de arte. Bueno, esta sería la actividad de hoy, chicos. Recuerden enviarme sus actividades. Y bueno, un fuerte abrazo y un saludo a todos. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente actividad.